Una oclusión total ¿Le podemos dar para atrás y para adelante para que corra por favor? Ayudan allá, para atrás y adelante Atrás, atrás, atrás Corran, no corren Ahí va, ahí va, ahí va Calma, calma, no le muevan acá, no le muevan allá Tal vez por la memoria le cueste un poquito de lo que lo carga Pero este caso está súper bonito Porque en realidad estamos hablando de un Ahí está, totalmente desértico del medio mundo Y vean, nada, nada, nada desértico Ni un vaso con heridas, con dolor de reposo Logramos avanzar la guía, logramos predilatar Vean, pasa un hilito por el balón y empieza a romper la placa Hasta que abre completamente ese balón Seguimos haciendo nuestra liberación del stem Vean cómo se libera un stem, es muy largo Realmente para los enfermos es un reto Son lesiones larguísimas Con mucho respeto, ¿verdad? Para un cardiólogo y un neurólogo son más pequeñas Pero vean aquí, para los enfermos son muy largas Y a veces en el intento pues podemos disecar Podemos desprender la placa o podemos perforar Vean, al final se libera Y viene el ártel final Vean qué bonito, de no tener nada Llegamos hasta el pie y eso nos va a dar colateralidad La paciente al otro día se le quitó el dolor Súper agradecida Nada, ¿verdad? Gracias